Pepe Chedragui, ¿qué va a pasar con el debate? ¿Vas a aceptar una invitación para debatir o no? Si el IE me fija fecha y hora puesto, pero no voy a estar a la agenda de un niño berrinchudo que quiere debatir. O sea, si el IE y los consejeros Rafael Calledo. Si fuera una iniciativa de los consejeros. Ay, la automática no estamos poniendo. Aceptas un debate. Pero oye, a ver, el niño berrinchudo es Rafael Calledo. No, no, Mario Riesa, porque Rafita, déjame ver el paso. Si es que yo lo veo más berrinchudo, tú. Pero no fue una invitación de la Coparmex, no la Coparmex solicita al instituto, ¿el instituto es una invitación? No, por supuesto que no. El instituto tiene las facultades necesarias y absolutas para poder convocar algo bien importante. No es obligatorio. Sí, bueno, no es obligatorio, pero es obligatorio. Digamos, pero es un ejercicio democrático, de contrastación de ideas, de proyectos. Yo no tengo ningún problema y Mario sigue diciendo que quiere, bueno, ya le dijeron que ya tenía debate, ¿no? Pero sería una buena señal a los electores. Mandarías una buena señal, yo también coincido en las raras. Pero imagínate el amplio margen que tengo, ¿sabes por qué no? Porque se han dedicado a difamar, a decir mentiras, a esconderse detrás de cuentas falsas en internet. ¿Y por qué no es en un debate de los trontas? De bots y todo eso. Entonces, yo la verdad, para ir a escuchar tonterías, yo debato diario con la gente, con los universitarios. Si te sirve de algo, aquí cabe otra silla. Claro, por supuesto. Yo con mucho gusto los invito. Rodolfo yo creo que no me dejará solo y Javier yo creo que tampoco me dejarán solo. Los invitamos a Mario y a ti. Yo no tengo ningún problema. Más a Mario y a ti, ¿eh? Porque queremos algo serio. Pero, bueno, yo sí puedo decir. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Rodolfo, por favor. Tú y Mario nos sentamos acá y platicamos de, de, así como estamos platicando, porque yo creo que la ciudad. Tú imagínate el amplio margen que tengo para debatir. Necesitamos un presidente municipal. ¿De qué quiere hablar? Vamos a hacer, ¿por qué no lo has hecho? Vamos a poner, ¿por qué no lo has puesto? Vamos, ¿por qué no lo has hecho? Eso es lo que digo. Tú imagínate el margen, pero yo no voy a consentir berrinches. Llevan seis años. Seis años. Vamos a poner dos mil ochocientas cincuenta y siete mil cámaras de ingeniería. ¿Por qué no lo has hecho? ¿No te parece contradictorio? Digamos, a nivel nacional, el INE organizó tres debates presidenciales. Sí. En la Ciudad de México. Esos han estado buenos. El Instituto Electoral organizó tres debates. Van a ser tres los debates en la Ciudad de México. Y Puebla, que es la quinta ciudad más poblada del país, no podemos tener un debate. Los ciudadanos, los electores, no podemos saber qué piensan. Por berrinches de una persona yo no voy a asistir, te lo digo. Al margen de que lo ponga Mario. El margen que tenemos para poder criticar el hoy en día administración del Puebla Capital. Sí, sí, tienes... Tienes todo, van a decir lo que digan, es mentira. O sea, pienso en una cosa positiva o pensaría en algo positivo. ¿Tus asesores te convencieron de que no? No, no, no tengo asesores, tengo una agencia... Desde un principio te dijeron no. Yo desde el día uno, yo no voy a... Yo hago... A ver, nosotros tenemos una agenda... Es que te están sacando, o te estamos sacando, me incluyo, que no le entraste al debate porque no tienes la capacidad de debatir. Entonces digo... Eso es lo que yo leo. Y eso es un asunto que yo no sé si... Y tu presencia aquí demuestra lo contrario. Si tus asesores o la agencia que contrataste, lea eso. Como les comento y se los digo y se los digo las veces que sean necesarias. El día que el IEM me ponga por ahí. Pero solo el instituto. Sí, por supuesto. O sea, nosotros no tenemos... No, acá vengo feliz de la vida el día que quieran. Así como mi Fernando Canales dijo, oye, hacemos una mesa. No, 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 no. Ya estamos hablando de periodismo. Pero eso es un problema. No, y muchos me han invitado, feliz de la vida voy, pero no voy a la... Yo tengo mi agenda bastante saturada, por cierto, gracias a Dios. Estamos trabajando como... Pero si con una semana de anticipación te avisamos... Dame 15 días, por favor. No, pues ya falta poco. Oye, pero... Pero registra... Falta 40 días, hay un chorro de tiempo. Y tú convivieron con Rafael.